Hola amigos del Nacional, estamos en una nueva entrega de platos y sabores, en esta ocasión para conocer la preparación de un plato típico que podemos encontrar en muchos rincones del país pero que aquí en Duvergé tiene un trato especial. Les hablo del Patimongo y para eso tenemos a un experto en la materia, el señor Jesús, que nos comparte nuevamente aquí en el restaurante Ramada, para que hablemos de qué es el Patimongo y por qué es tan solicitado en este restaurante. Bien, gracias Jessica. El Patimongo es la unión de mondongo y pata de vaca. El Patimongo nosotros lo hacemos de manera muy natural, ingredientes totalmente naturales. El vegetal lleva zanahoria, lleva papa, apio, auyama y como les dije anterior, mucha pata de vaca, mucho mondongo. Eso se le da color con la paprika, no usamos salsa, no usamos salsa de tomate, no usamos, tratamos de usar los menos ingredientes artificiales posible, ya para un sabor totalmente natural. Puede salir con arroz blanco, puede salir con tostones, puede salir también con nuestro puré de yuca, puede salir hasta con moro, hay mucha gente que se lo come con moro. No hay diversidad en cuanto al acompañante, pero sí siempre la gente más lo busca con tostones y arroz blanco. ¿Cuál es el secreto de por qué este plato es tan requerido aquí? El, aparte de que el sabor natural que tiene y tratamos de conservarle el sabor en sí de los ingredientes, tanto del mondongo como de la pata. Entonces ese colágeno que ambos ingredientes principales tienen, hace la explosión de sabor junto con el toquecito de agrio de naranja que nosotros le ponemos a casi al final. O sea, hace una mezcla de sabores muy, muy, muy buena. ¿Y el proceso de preparación de este plato? ¿Cómo se hace la pata, el mondongo? Primero se pone a blandar la pata y el mondongo normal, un poquito de orégano, un poco de ajo, se ablanda normal, bien blandito, se pica, siempre a un tamaño adecuado para que la gente pueda consumirlo sin problemas. Y después de picada, entonces picamos los vegetales. Ya los vegetales mencionados, había más papas, zanahorias y apio. Primero sazonamos, le damos el sofrito a los vegetales, luego le incorporamos lo que es el mondongo y la pata. Tratamos de no usar nunca la misma agua donde se hierve la pata, para que cualquier impureza quede en el agua de la pata, no quede en el patinón. ¿Cuánto tiempo llevan preparando este plato aquí? ¿Cuánto tiempo lleva de eso el restaurante? El restaurante ya Ramada cumplió cinco años. Ya no es un bebé, ya es un restaurante que empezamos en el 2019, un año antes, justamente un año antes de pandemia. Nos ha permitido entrar a su cocina a ver el proceso de preparación de este plato. Claro, claro, claro. No, no, ahí van a poder ver que justamente lo que les estoy diciendo está todo, ¿cuánto es? Se pudieron observar cómo se echan los vegetales, qué tipo de ingredientes se echan, que es todo natural, porque tratamos de, como le digo, usar lo menos artificial posible. Cuando se usan ingredientes lo más natural posible y se evitan los alimentos conservados, ¿se garantiza un mejor sabor en el producto? Claro, claro, claro. Porque ya el producto terminado mantiene su esencia, mantiene su sabor esencial. No viene con un químico adicional. Nosotros tratamos de no usar ni caldo de pollo ni nada de eso. Tratamos de darle sabor con el tiempo con ingredientes naturales. Perfecto. Bueno, lo que nos resta es ver la terminación final de este plazo y que ustedes cuando decidan hacerlo en casa también lo disfruten y quede tan rico como aquí en Ramada. Perfecto. Van a tener la receta y si no les sale igual, pues vayan a Ramada, que Ramada lo recibe con mucho gusto. Y aquí sí tenemos el batimongo listo para degustar. El colágeno. El colágeno. El colágeno. Tenemos algodón más para consumir batimongo con gusto. Y vemos que tiene un color muy bonito. Totalmente natural. Colores, envases a fructógeno, fructo y nada de salsa de tomate, solo con el color de la pastora. Perfecto. Aquí tenemos unos limoncitos, picantes para los que les gusten su picante. pero el cliente es el que tiene la última opción cuando la cantidad de picante que le quiera pero que generalmente no le dicen porque los americanos no es un grado al picante y tenemos el arroz blanco que no puede faltar pero que si también el cliente quiere otra cosa y muchas personas que lo acompañan con moro también o solo también la función es bastante generosa perfecto se ve esto se ve delicioso y estoy segura que así estamos por favor compártanos las redes sociales las vías de contacto de ramada restaurante para que la gente sepa cómo ubicarles y cuando se ve su paseíto por aquí por lugar por supuesto no deje de pasar por este lugar desde luego como vieron ahí donde lo dice ramada nuestro teléfono es el 809-558-8854 para en whatsapp el 829-762-6417 ahí podemos tener el menú completo se le envía el menú de los precios todos los niños aquí y los precios que tenemos y así van hasta eligiendo el plato que quieren comer y esperan y tienen mucho menos tiempo que esperar bueno jesús muchísimas gracias yo me voy a quedar aquí degustando este patimongo a ustedes también agradecerles su sintonía será hasta una próxima entrega y también siga nuestras redes sociales y por supuesto acceda a nuestro portal el nacional.com.bo y nuestras redes sociales arroba el nacional rd hasta una próxima entrega